Hola a todos chavales, aquí hasta el JS1 y estamos hoy con mi especial, 100 suscriptores, por fin, sí, 100 suscriptores, no creíais que iba a llegar tan lejos en tan poco tiempo, aunque tampoco es tanto, pero para el poco tiempo que llevo aquí no está nada más. Y nada, ya como os dije que han llegado a los 100, 150, iba a comprarme la capturadora, aquí está, es una barbaridad, la calidad que tiene esto, ponerlo en HD y cuánto ya la completa si queréis, lo veréis por los otros mismos. Y nada, me dije que iba a comprarme la Hermedia Vintage Ture y terminé comprando la HDPR por el tema de entrada óptica para los cascos, que no están cogiendo polvo. Y nada, aquí está, va de puta madre, es muy buena, eso sí, también, la parte de buena es cara, no sé cuánto me costó, pero está sobre 160 a 206 segundos donde la quieras comprar. Y quiero ir en serio, esto es un juego para mí, pero quiero hacerlo más serio, mejor, y quiero dar las gracias a mis 100 suscriptores y a los que vayan entregando poco a poco. Y me trajeron la esta el miércoles, creo, sí, el miércoles, y he estado configurándola para que se viese mejor. Poco a poco le viene mejorando la calidad, porque voy a seguir el contacto o bajarle el vídeo, a ver si según lo que me digáis me pasa. Yo creo que así se ve bien, ya me lo comentaré. Y nada, también quiero mandar un saludo a un colega que me hizo el background y el avatar, pasadlo por su canal, lo dejo aquí. Es un crack haciendo backgrounds y avatares, es el amo, tío. Se le da muy bien y si lo estudiéis con tiempo, igual hasta hace uno, dati, suscribiros y comentárselo, aquí os dejo el su canal. Y nada, que no sé qué más decir. Pues seguiré subiendo, tengo pensé subir la MOA, a pesar que os dije que iba a subir la semana pasada, que hasta el final, por el tema de no tener la capturadora, no la subir. Y nada, también estoy subiendo jugando, porque ya me aburrían tanto Warren, lo mío me pasé a jugar a buscar y excluir. Y a buscar y excluir, a la baja confirmada que sí. Y hay Warren, está eso, peor, igual o peor. Pero me hice buenas rachas, subiré algún vídeo. Estuve rotando la MOA dos o tres veces, siempre, como no sé dónde nacen, buscando los problemas para que al final me salga en la espalda. Y nada, me salga a pocas, pero nos da óptima es que no la hice. Y bueno, aquí estoy con la racha de la MOP7. Es una pasada de arma, os la recomiendo para jugar con ella. Es incluso la mejor del juego, si se puede decir. Va muy bien. Y nada, qué más decir. Estamos aquí jugando en alto grau. Y termino por sacar el menos 3. Nada. Y nada, este partido tampoco es una barbaridad. Es un gran distante que en 41-12 o algo así. Era por subir algo de fondo, lo ponemos de estar el fondo negro. Y nada, me vuelvo a seguir suscribiendo y voy a seguir haciendo más y mejores vídeos. Eso es para todo, me estoy dejando las mejores modas para... Voy empezando con mis peores vídeos para que luego no os parezcan malos. Y... Y... Tengo que seguir las modas, ya que os he dicho, y tengo varias modas por ahí guardadas. No creéis que no tengo ninguna. Yo tengo varias y poco a poco a ver si me voy sacando más. Y nada, voy a seguir jugando... Estoy jugando también al modo de WP2. La verdad es que es un asco jugar al modo de WP2. Cuanto menos van con chicos y los hackers del PlayStation 3 están en todas las partidas. Y eso es... Y eso es... En el modo de historia apuntan... Vienen sin apuntar. Y eso es una... Una jodida... Ha jodido el... Multijugador de un modo de WP2. Y nada... Y también se vive Black Ops. También me tengo pensado hacer algunas partidas a ver si me voy a jugar un rato. Que es el tiempo que no juego. Y nada, el video se está acabando. Y ya sabéis, suscribiros y dadle a like y a favoritos, lo que queráis. Y nada, muchas gracias a todos. Por estar aquí un día más. No podré subir vídeos diarios, pero... Intentaré subir día sí, día no. No lo prometo, pero intentaré hacerlo. Y como ya he dicho antes de este vídeo, lo he cortado para no... Porque no tengo tanto... No tengo tanto de cargar en tanto tiempo. Y nada, un saludo chavales y hasta la próxima. ¡A polícia! ¡Empecemos Alfa!